La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú ha organizado para el domingo 2 de agosto el festejo del Día del Niño en el Polideportivo Municipal. Allí a partir de las 14 y 30, los vecinos más pequeños de nuestra comunidad podrán disfrutar de diversas actividades al aire libre, sumado a los juegos inflables que estarán montados en el césped del Polideportivo. Bueno, mira, las actividades que tenemos en el marco de la programación de estas vacaciones invernales tenemos ahora ya para culminar el día viernes a las 15 horas la proyección de Río 2 en el Centro Cultural Leopoldo Marellal. O sea que invitamos a todos los niños que puedan disfrutar de un grato momento con esta maravillosa proyección. Posteriormente vamos a hacer los festejos inherentes al Día del Niño. El domingo, primer domingo de agosto, el día 2 de agosto, en el Polideportivo Municipal, allí tendremos las actividades deportivas, inflables, a partir de las 14 y 30 horas. Posteriormente, un espectáculo de acrobacia, una actividad circense y la presentación del grupo musical Pidogancho de la ciudad de Miramar con canciones para interactuar con los niños. Posteriormente, la merienda y juguetes para todos los niños.